Bueno gente, acá estamos con la máquina terminada La primera que armé, esta fue la primera máquina que armé hace ya unos buenos meses Algunos detalles de algunos personajes como hice con la anterior Esa fue la segunda Bien, tenemos una especie de mueble de arcade todo en uno Con fichero incluido Arcade todo en uno, con PC, Wi-Fi Ahí tienen mi cuenta de Taringa Bueno, comenzamos Ya tiene el hiper-spin colocado, varios juegos Un sistema de bandeja retraible con tapa Mouse y todas las cosas Les voy a mostrar la parte de atrás Y acá tenemos toda la maquinaria La placa de video La antena de Wi-Fi Fuente de 500 El fichero El monitor La fuente, bueno, una zapatilla Ya por algunos, por si algo pasa, conectar un soldador, tener todo cerca Acá conectamos, colocamos el fichero, todo conectado La ficha acá de perfecta Esto lo utilizo nada más que para lo que es el emulador de MAME, los juegos Arcade Nada más El resto se activa directamente desde los botones del panel Tenemos disco duro Tengo uno con XP, el otro con Windows 7 Un DVD Lectora de DVD Bueno, cablerillos, de todo un poco Y bueno Eso es todo Comenzamos con el hiper-spin Vamos a activarlo Y disfruten el show De luces Bueno, con el tema LED Blinky ya he configurado todo Para que haga ese jueguito de luces Tienen muchos Tienen muchos iconos para hacer diferentes juegos de luces Yo elegí ese Es más o menos el que más se mueve Parece una máquina de casino, pero Ya esto no nos hace falta Si vamos a jugar Podemos elegir todos el Player 1 Tenemos los sistemas Tenemos los clásicos de arcade Tenemos Nintendo Super Nintendo Tenemos Super Nintendo Tengo que arreglar eso Porque está muy rápida la rueda Vamos a poner la cámara un poco Lista Con algo de zoom Nintendo Nintendo 64 Nintendo Wii Ahí sí, obviamente lo tenemos que manejar con el mouse simulando el joystick inalámbrico Nintendo Gamecube funciona perfecto Game Boy Advance Game Boy Advance Mucho más que perfecto Y sobre todo con la pata que tiene Sega Genesis 32X Sega SEBI Sega SEBI Sega 30 alongside la Xbox One La Neo Geo PlayStation 1 Playstation 1 PS1 PS1 PS2 La PlayStation 2 Algunos juegos le he estado agregando Y juegos propios de PC También se pueden colocar en el menú Tanto en el menú como en la propia PC Lo único malo es que no Tienes que salir con el teclado En varios juegos Y en otros Poder salir directamente del menú del juego Empezamos con Arcade Esto lo tengo ya casi completo Tengo todos los videos Me faltarán dos o tres nada más Los que les estuve mostrando la vez pasada En la máquina anterior Hay varios Vamos a elegir uno Mortal Kombat Mortal Kombat 2 o 3 Hay algunos juegos que tienen temas Máquina, Shao Kahn Bueno, el video aparte todo La insignia del juego Mortal Kombat 2 no lo tiene Creo que todavía no existe A ver No, no está Y Mortal Kombat 1 tampoco Está todo mal Tenemos la activación Tenemos la activación De los botones que vamos a ocupar Tanto en el Player 1 como en el Player 2 Tenemos Trompada alta Trompada baja Patada alta, patada baja Creo que era correr Y bloqueo No me acuerdo cual de los dos era cual Ya hace bastante que no lo toco Porque he estado dedicado a la otra máquina Pero bien Ahí comienza Metemos la ficha Está programado como una ficha o un crédito Más que nada para mostrar A ver La jugabilidad Bueno, eso ya lo saben Tenemos más o menos un paneo desde aquí La jugabilidad Trompada alta, patada baja Patada alta, patada baja El de correr es de abajo Y para cubrirse el del medio arriba Algunos combos Nos salimos Los sueños Guardarlos Para que termine Veamos Nej wow Ha 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 Va Tienes que pa Quiere Para queların Fumbles Salimos del sistema, ya mostramos Super Nintendo, la otra máquina por supuesto, juego de huida para largo, todavía no programa el joystick, vamos a un par de playstation 1, tengo algunos temas, algunas tapas, un castillo de baña, si no se borre castillo de baña, Casting Racing, ese le falta la tapa, Dragon Ball Z también le falta la tapa, ya se la voy a colocar cuando la encuentre, el Gran Turismo, el Gran Turismo 1 y el Gran Turismo 2, una lucha, un JoJo's Blizzard Adventure, Metal Gear Solid, el disco 1 y el 2 completo. Mortal Kombat 4, hermoso para jugar con esto, Mortal Kombat 4, Pandemonium, Geek Racer, Skull Monkeys, Soul Edge o Soul Blade, vamos a elegir eso. Namco. Namco. Soul Edge. Bueno, ahí está como empieza. Vamos a elegir a Lee Long, acá hay un asunto que tengo que configurar, porque tengo... acá tengo X, círculo, triángulo, cuadrado, L1, R1, L2 y R2, tengo que configurar estos dos para que enciendan, es lo que me falta por el momento, pero bueno, todo se repara. en el juego. Así que... Uh, lo saqué, bueno, no importa, pero igual se puede jugar. Ya había puesto pausa, pero no. Está en crisis, bueno, tiene una mira, no le he podido poner revuelver porque no tengo. Tengo que conseguir. Double Number 2, está buenísimo. Aparte que es uno de los juegos que usa la mayoría de las características de la Play 1, tanto de gráficos gráficos como de Audi, que se notan gráficos. El personaje, bueno, como vos sabrán, está hecho por Akira Toriyama, el creador de Dragon Si se ocurre que en el valor, se nos aclaró y se tendrá una relaciónade. Bueno, nos dec Si, Si, ... ¡Massar! Recorde. Esto es Toma Bulma Es igual el diablo Todos se le han dado parte a hacer un queso Una manía, hace bastante gran aporto Les puedo ver Es un pelador Salimos del sistema Salimos del sistema Seguimos con videos demostrativos Y cosas Este es un juego que está bastante bueno Juega cuando era más chico Con las consolas de Xenia Pero son todos tipo tetris Una cosa así Están todos japoneros, se entiende un huevo Pero el juego está bastante bien Bueno, empezamos con Transylvania Tiene pocas cuerdas Porque es un disco de 160 GB No es de mucho La Playstation 2 Con esta tiene un pequeño problema Pero funciona igual Tiene que ser de procesador Con los menú Y todo lo demás Funciona perfecto El problema Es cuando empiezan las peleas O los entornos gráficos Se pone un poco lerdo Es un dual core lo que tiene Tiene buena placa y todo lo demás Pero... Manda lentejas Manda lentejas Manda lentejas Lentejas Manda lentejas Vamos a curar un poquito Creo que este tenía la presentación imparable O sea... Es una cosa que odio Los cinemáticos que no se pueden cortar Manda lentejas Juanito gálaga Ya ¡Bajale! Siiii El principio no es perfecto Pero a cambio ya es problema El forno gráfico todo El agua esta muy lero la Tengo que ponerle un procesador de 4 núcleos Es el unico emulador que no me deja ni hacer Los demas no hay problema Sega brincas anda hermoso Pero bueno He intentado todos en Red Cross Le he tocado todas las opciones Y no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada verlo, verlo, absolutamente verlo dos horas para gritar el chao tanta lentitud me cansó salimos del sistema nos vamos a hacer la rinca este sigue nada entramos en algún juego cualquiera y ponemos el Crazy Touch, el 2 vamos a ver es otro que me falta algún que otro tema o algún que otro alguna que otro juego un DC la presentación es la misma que la consola y ya está programada para comenzar vamos a dejarlo sin cuenta hay que buscar como loco los botones hay que imaginarse el joystick en el panel no me acuerdo bien como era pero creo que era si tengo los LR acá arriba, los gatillos y el resto de los 4 botones acá lo que si no le he programado el tema a las luces por eso siguen tonteando vamos a ver vamos a ver es Crazy Taxi 2 es Party Time Que idiota Esa pantallita Vamos para adelante loco Esa es una rasp sergeiramza Pues es un modo de manejare que aquí 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 23, 25, 28, 26, 20, 20. ¿Hay alguna laventización? No tengo idea por tu pero... ¿Pensamos de tanto activar? Ya sabemos del sistema Volvemos a armar un ratito Vamos a ver que otro jueguito tenemos en Killer Instinct 2 Dentro de poco nos vamos a juntar con unos amigos con esta porquería, sí Y lo mejor de todo es que creo que no voy a ganar nunca Porque todavía no tengo mucha experiencia, pero bueno... Metemos la ficha Voy a decir a Full War No me tolo bien los coches, no? Si me gustan que también me he preparado Pará, yo que hay mierda Pásico Ya está, está tirando de mucho, Ñabos No? No, 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 no Va a decirle con el grito, no? Jajaja Loco, todos los mujeres son eh Cuanto de las mujeres, ¿no? No, por qué le pongo ¿Cuál era la mejor idea? No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, al fin no se ve el poder, ¿no? ¿Qué es la perna? ¡Viva, boludo! No, 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 no Uh No, no, no Oh, se ve el gol de la estornografía Increíble los golpes que tiene el Lobo encarado dentro No, no te llamas a todo esto No, no te llamas a todo esto No te llamas a todo esto No, no te llamas a todo esto Mira la máquina ya está haciendo un parque Si no está más alto así te voy a caer No, mira No, no, mira no continúe ya Bueno ¿Qué otro más? Clásicos como el Panda El Pac-Man El Pac-Manía El Pac-Man El Pac-Man sale El Prima Rage Ahí está El Pussy de Bulle El Wonder Boy El Pac-Manía 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 Esta fue la Maquinola Con el video Que les deí a todos Espero que les haya gustado Nos vemos luego Vamos a ver que Seguiamos jugando Hasta la vista